Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Gracias por hacer contacto con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre ser emprendedores. La energía creadora es la fuente para tomar decisiones y construir innovaciones, superando dificultades. Y actuando aún en las circunstancias más difíciles. Esta energía visionaria reemplaza a las creencias limitantes y conduce al logro de nuestros objetivos. Las personas que trabajan con esta energía son asertivas para desarrollar, primero, fortaleza, mediante el ejercicio de sus habilidades productivas. Debemos fortalecer nuestros brazos y piernas productivas. Dos, debemos desarrollar resistencia, ampliando nuestra capacidad para mantenernos funcionando en el corto y en el largo plazo. Y debemos tener resiliencia para recuperarnos o reinventarnos frente a las dificultades o a los cambios. Las puertas al progreso están abiertas para quienes deciden pasar. Esto es fundamental. Debemos tener una voluntad y un pensamiento fuertes para superar cualquier dificultad. Esto es aplicar la Gerencia para Todos. Porque la Gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos. E Instagram, arroba GerenciaParaTodos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!